¿Qué haces, bicho? Aquí, mandando las etiquetas para el sueldo Nescafé. ¿Y las vas a mandar a tu nombre? Sí. ¿Cómo tú dices que no toca? ¿Eres tú el que decía eso? Si toca, para los dos. Sí, amor. Pero mandamos la mitad a mi nombre. Al menos esto dura toda la vida. Cada etiqueta de Nescafé es una oportunidad. ¿La vas a dejar escapar?